Hola chicos, el día de hoy vamos a obsequiar cosas a una institución Acompáñenme a comprar las cosas que vamos a regalar el día de hoy Hemos comprado aquí un par de baldes, pequeños, ¿no? Con el fin de que esto se use para lavar los baños Y por acá tenemos las palas también que vamos a comprar ahora mismo Están aquí ya listas, ¿no? Ahí está chicos, vamos a llevar todo esto de aquí, miren, trapeadores, nuevecitas, ¿vean? Escobas también, nuevecitas Y las palas también acá chicos Vamos a llevar cinco, 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 porque son cinco cursos y me ha dicho la licenciada Entonces vamos a llevar cinco ya Entonces aquí vamos ya con las escobas, las palas y aquí todo en la funda chicos Vamos chicos Bueno chicos, ya hemos llegado, tenemos aquí todo lo que son papel también hemos comprado Por aquí tenemos los baldes, acá tenemos también los borradores Cosas como las palas y todo eso, ¿no? Escobas por allá Ya no estamos viendo lo que es el colegio, así que vamos Estamos aquí en el colegio chicos, qué vergüenza, qué vergüenza, Dios mío Estoy, estoy súper que nervioso, te lo juro Yo siempre venía acá al colegio, pues obviamente antes, pero no, pero ahorita, ahorita no sé, me siento como que Y se lo juro, estoy esperando acá que venga la licenciada para que abra la dirección y todo eso Pero estoy súper, súper nervioso No lo puedo creer, obviamente yo no estuve grabando porque pues saben que yo estoy entregando Estoy ahí muy nervioso y para grabar así no sirve Pero gracias chicos, gracias por recibir este, lo que hemos venido a dar Estoy muy feliz a la vez, estoy muy nervioso Pero bueno, este es el final del video Y si es que pues ahí tomaron fotografías los chicos, pues ahí les estoy repasando las fotos para que lo puedan ver No, 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 no